Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Si te encanta el Golden Retriever, tienes uno o estás pensando en adoptar, no puedes perderte esta lista de 10 curiosidades del Golden Retriever. ¡Vamos allá! 5 cosas que quizás no sabías del Golden Retriever. Es el perro ideal para niños. El Golden Retriever es conocido por ser un perro de carácter apacible, amistoso y relajado. Si ha recibido una buena socialización, tiene sus dosis diarias de ejercicio y tiene cubiertas las 5 libertades del bienestar animal, será sin duda el perro perfecto para jugar con tus hijos. Adora el agua. Aunque siempre puede existir algún Golden Retriever que sienta animadversión por el agua, lo cierto es que la mayoría disfruta sin límites de un chapuzón en la playa, en el río o en alguna fuente de la ciudad. Llévalo contigo a uno de estos lugares y observa cómo disfruta. Es muy fácil de adiestrar. Al ser tan inteligente, no es de extrañar que el Golden sea un perro fácil de entrenar. Siempre que utilicemos el refuerzo positivo, nunca el castigo descubriremos resultados sorprendentes de nuestro mejor amigo. Tiene un olfato prodigioso. Gracias a este sentido tan desarrollado, el Golden es capaz de aprender a buscar objetos de todo tipo. Quizás por este motivo ha sido utilizado como perro detector de explosivos, detector de narcóticos e incluso como perro buscador de trufas. Es también conocido como cobrador dorado. Antes de alcanzar la enorme popularidad actual, el Golden Retriever era un perro de caza poco conocido, aunque muy versátil. Era considerado un excelente perro de agua, cobrador y levantador de presas. 5 Falsos mitos del Golden Retriever. El Retriever es un perro deseoso de complacer al ser humano. Esta afirmación es tan falsa y absurda que cuesta creer que se haya popularizado tanto. No se supone que somos la especie más inteligente del planeta. Y aún así llegamos a creer que los perros nacen con un deseo innato de complacer al ser humano. Es absurdo. Ni los Retriever ni los perros de otras razas nacen con el deseo de complacer a los seres humanos. Si quieres que tu Retriever cumpla todas tus órdenes, tienes que hacer que eso valga la pena para él. No esperes que por el hecho de ser un Retriever, tu perro esté dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Los Retriever son cobradores instintivos. Absolutamente falso. Las personas que piensan esto son quienes menos conocen del adiestramiento para el cobro. Si bien es cierto que los Retriever tienen una cierta predisposición a jugar a buscar la pelota, no es cierto que tengan una predisposición instintiva para tomarla en su boca, traerla y entregarla a su propietario. El cobro es un ejercicio que se entrena. No es algo que nace espontáneamente. Los Retriever son perros de boca suave. Quien opine eso nunca ha sido mordido por un Golden Retriever. La boca suave se practica desde que el Retriever es un cachorro. Tampoco nace con ello. La boca suave forma parte de la educación que debe enseñar la progenitora al pequeño y en su ausencia nosotros debemos enseñarle. Los Retriever pueden trabajar incansablemente. Es un mito que se aplica a muchas razas de perro. Sencillamente es falso e inhumano pensar que un perro, ya sea Retriever, pastor o de cualquier tipo, es capaz de trabajar incansablemente. Los perros tienen límites físicos y psicológicos y no son máquinas que puedan trabajar al gusto de cada persona. Este mito es muy peligroso, así que asegúrate de desterrarlo por completo si es que alguna vez lo creíste, para no causarle daños a tu mejor amigo. Los Retriever pueden pasar muchas horas en aguas frías. Si bien es cierto que los Retriever tienen un manto que les protege del agua y el frío, no es cierto que sean inmunes al frío. No es una buena idea mantener a un Retriever en el agua por mucho tiempo o hacerlo cobrar varias veces en aguas frías, porque puede sufrir una hipotermia y morir. Cada propietario debe ser responsable de su perro y debe buscar lo mejor para ellos y no debe someterlos a condiciones extremas que estén más allá de las capacidades reales de los perros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué añadirías a esta lista? Comenta para compartir tus experiencias y proponernos nuevas temáticas. Y no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal si te ha gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima, expertos!